Bueno, llegué un poco tarde, estamos en el clásico paraguayo Olimpia vs Cerro Porteño Hubo una oportunidad muy importante para Olimpia, pero me la perdí Y bueno, ya estamos en el minuto 4, ojalá, ojalá que gane Olimpia Aunque también le tengo buenos deseos para Cerro por uno de mis seguidores El buen Fabricio, gracias amigo ¡Oh! Lo que iba a ser un golazo de Cerro, eh Lo que iba a ser un golazo de Cerro, se iba con todo Mira, mira, mira como se metió hasta la cocina hermano Se llevó a uno, se llevó a dos, se llevó a tres remates Y el remate le quedó súper incómodo Pero se metía con todo, eh Mira, con todo El técnico casi se vuelve loco ¡Uf! Uy, está aquí ya con todo, está aquí ya con todo el Cerro Porteño Uy, y seguió el juego, la pelota Uy, 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 tres, uy Llega por la derecha Hoy por el medio Uy, remate a cualquier lado Hasta ahora, todo lo que he visto desde que he comenzado a ver el partido Todo es de Cerro, eh Todo es de Cerro Olimpia como que desapareció Yo prendí, puse grabación de cámara Y Olimpia dejó de atacar bien Y Cerro Porteño se ha desveñado sobre todo de la recuperación del balón Y de ahí salen las contras Y bueno, si no la metes es porque no quiere, ¿no? Porque hace rato que está produciendo mucho daño Y también que le pega a cualquier lado Le ha querido pegar a 79, de la barra 79 Uy, 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 uy Se la sacó de la cabeza Se la sacó de la cabeza y le pateó la cara Uy, mira lo que hizo Roque Uy, Roque ya está canoso en la barbita O se ha hecho un diseño ahí Uy, se lo sacó todo Mira, mira, mira el centro La bajó bien Y ahí ya mete la... Oh, le quitó la oreja, hermano Ahora que veo mejor el nuevo... La nueva camiseta de Cerro Porteño Tiene un aire el Paris Saint Germain, ¿no? Como que el rojo así bien al centro Solo tres rayas Azul, rojo, azul Parecido, ¿no? Ajá, ajá ¡Ajá! No, se paseó por todo el área ese centro, hermano ¿Por qué no hay alguien que le pueda pegar de frente? Mira, mira, mira Qué bien abrieron Y el centro nadie Pero nadie llega No Oh, 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 oh Abrió bien Juego por el medio Por favor, Recalde ¡Golazo! 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 No, no fue Recalde Yo pensé que sí ¡Gol! Del número 17 ¿Qué es el 17? Pero bien ¡Vamos, limpia! El gorocito celebra Sosa Ramón Sosa Bien, ¿eh? Mira, 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 mira Mira cómo avanzó por la banda izquierda Centro atrás Mira esa media vuelta Que le pega Súper incómodo ¡Wow! Pegadito al poste Le metió Excelente Pon, toma ¡Ah! No llegó No llegó nunca Muy bueno Estamos Olimpia 1 Cerro Porteño 0 Informó La Santita de la Mamita ¡Ay! El arquero Bien Aguilar, ¿eh? Sigue, 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 sigue ¡Oh! Falta tiro libre peligroso Mira, mira, mira La buena jugada de Cerro, ¿eh? Centro y Aguilar quitando Todo el peligro de gol Por este ángulo de acá, mira Tuvo que buscar más el centro Que el remate Hizo un remate centro medio raro Tiro libre para Cerro Y yo creo que acá puede estar Así, ¿no? ¡Uy! ¡Al palo! Está adelantado ¿No? ¿Sí? Está adelantado Mira este tiro libre Tan delicioso, hermano ¡Clank! Pero igual sí llegaba Aguilar Sí llegaba Pero en el traveseño ¡Clank! ¡Ahí! ¡Oh! Sigue, sigue, sigue para Cerro Sigue para Cerro Sigue para Cerro ¿Va a mandar el centro o no? No pasó absolutamente nada Y se acabó el primer tiempo Señores Está ganando Olimpia No sé si está ganando bien Porque se han dividido los momentos del primer tiempo Pero yo creo que estuvo más cerca Cerro Porteño Con más oportunidades Pero Olimpia supo concretar Vamos a ver qué pasa con el segundo tiempo Comenzó el segundo tiempo Vamos a ver qué hace Cerro Vamos a ver si Olimpia sostiene el marcador Yo creo que sí Vamos a ver Uf Se viene terrible Contra de Cerro Y está el El último pase No fue el más preciso de la vida Ahí te diría yo Que hubo exceso de fuerza Fue interesante la idea Pero Aguilar siempre muy atento Que bueno Ya es el arquero titular de Olimpia Bien por él Yo creo que perdieron una oportunidad Quizá De las pocas que va a tener Cerro Este segundo tiempo Corner para Cerro No te creo men Pero qué desatenciones de la defensa de Olimpia Un centro cerrado Más cerrado Que trasero De De Chino al mediodía No sé por qué dije eso Pero viejo Mal Mal por Aguilar Que creo que debió salir Por favor Quiero ver la repe Para revisar A ver Acá está la repetición Pin Cerradito Sí ¿Sabes qué pasa? Que el centro Es tan cerrado Y cortito Que parece que la va a pivotear El jugador de Cerro Desatención Para los que están cogiendo La marca a ese jugador Al no tocar ese balón Aguilar se confunde Pasa el balón Y le queda Otro delantero Que se encuentra La pelota Bajo el arco ¿No? Bocelli Mauro Bocelli De goleador Y mal Por toda la defensa De Olimpia Por el arquero No tanto Porque ha sido Un balón De la defensa Del primer palo Pero bueno Estamos Empate Olimpia 1 Cerro 1 Informó La Santita La Mamita Ah Están revisando el bar ¿Qué pueden revisar En el bar Esa jugada Un córner limpio Salvo que la pelota No le den ubicado bien En el punto Del córner ¿No? O de repente Alguna mano Que haya Que 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 se produjo En el área Y que nadie vio Pero De ahí Ah Puede ser Un offside Si es que El primer jugador De cerro Toca el balón Puede ser Un offside Pero no creo Uy Va a haber Revisión No hay No hay gol No hay gol No hay gol Eh Si parece Que si está En offside Y si la pivotea La pivotea Y está Y está un pasito Adelante El jugador De cerro Que se encuentra El balón El Roque Santa Cruz Casi lo habilita Casi lo habilita Ahí está Viejo Lo que está salvando Aguilar Papá Solo Pero ponme la repe Bueno hay córner Ahí está el córner Nada Oh 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 El pollo Oh El pollo Que bien le hicieron Que bien le hicieron Gol Sin buscarlo Gol De Olimpia El decano De América Señores En un error Terrible De cerro Quedó Horriblemente Mal parado En lo que puede haber sido El descuento De cerro Y llega ese gol Ese gol De la franja De Olimpia Mira este error Del central Pase Pum Para habilitado Pase atrás Panamericano Toma Gol Estamos Olimpia Dos Cerro Porteño Cerro Informó La Santita De la Mamita Y señores Ha sido triunfo De Olimpia Ay Ay Quien lo envía hermano Pero bueno Era de esperar El último campeón El decano De América Igual Cerro ha jugado También un buen partido Pero creo Que está un poco Disminuido Con respecto Al año pasado Lo vi jugar Mejor Al cerro El año pasado Y nada No me queda más Que decir Que despedirme Por favor Suscríbanse Al canal Si les gusta Este contenido Y compartan El video Con sus amigos Con sus familiares Con quien quieran Y nos vemos Hasta la próxima Siganme en Instagram Que es el único lugar Donde contesto Chau chau